¡Más deliciosidades! Elsa, fresas y papas fritas congeladas. ¡Pero qué bocadillo! Afortunadamente, Elsa puede atravesarlo. ¡Mmm! Veamos de qué se tratan esas papas fritas. ¡Sí! ¡Bondad helada! ¡Esto va a ser fantástico! Algunas papas fritas calientes para Stacy. ¡Wow! ¿Esto debería dar en el clavo? ¡Uuuh! ¡Una idea! Con el poder de fuego, Stacy mejora el juego de sus francesas. Y en el proceso hace que la habitación esté muy caliente. ¡Caramba, chica! ¡Esa se va a derretir! ¡Y también sus patatas fritas! ¡Basta! ¡Esto es blasfemia! ¡Y Elsa ha tenido suficiente! ¡De ninguna manera! ¡Prepárate para congelarte! Stacy está fría como una piedra. Totalmente congelada. ¡Bueno, bueno, bueno, helada! ¡Bien hecho! Y ahora tienes el pedido doble de francesas. Llamaría eso un día con suerte. ¡Disfruta, chica! ¡Mmm! ¡Puedo imaginar lo que Stacy quiere decir ahora mismo, pero no creo que podamos ponerlo en este episodio. ¡Lo siento, chica! ¡La chica de hielo gana esta ronda! ¡Nuevas delicias! ¡Ábranlas! ¡Gah! ¿Por qué están temblando? ¡Muy espeluznante! Stacy no le importa. Sin embargo, tu narradora asegura que se está divirtiendo. Eso podría ir bien con un aderezo de ojos. Stacy sumerge los ojos en tela. ¡Oh, chico! A esto le llamaremos el pastel pop prohibido. ¡Las reseñas de Stacy están listas! ¡Es delicioso! ¡Diablo sí! Llevemos esto al siguiente nivel. ¡Cuatro ojos en la crema! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh, sí! ¡Mientras más, mejor! Stacy lo aprueba. Ahora Elsa. ¡Bre! Mirarlos me da... Mirarlos me da frío. Elsa, ¡están congelados! Stacy mira las golosinas de Elsa. Un poco de ayuda estaría bien. Elsa ni siquiera les puede hacer una marca. Y olvídate de sumergirlos en la tela. ¡Maldición! Eso hubiera sido tan bueno. ¡Eso es! ¿Un ojo gigante? ¿De dónde diablos sacaste eso? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Pero supongo que podemos trabajar con eso. Stacy se siente celosa. Sus pequeños ojos no se comparan. ¿Ahora es? ¿Cuál es el plan de juego? ¡Ah, sí, Clara! ¡Es hora de capas y capas de crema azul! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser genial! ¡Sigue viniendo! ¡Buen provecho! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Bagoso! ¡Fantásticamente viscoso! ¡Va a entrar por unos segundos! ¿Quién no lo haría? ¡Oh, niña de fuego! ¡Te lo estás perdiendo seriamente! Parece que Elsa se está divirtiendo. Por decir lo menos. ¡Chicas! ¿Qué tienen ahí? ¡Caramelos por días! ¡Tan colorido! ¡Tan delicioso! ¡Comiencen! ¡Totalmente cierto! ¡Hagamos esto! ¿Aletas? ¡Qué demonios! ¿Cómo se supone que vamos a disfrutar de nuestros dulces con esto? Supongo que ese es el desafío. ¡Vaya, es duro! Kelly no se lo está pasando bien. Mary, ¿ideas? ¡Es hora de untar crema de chocolate! ¡Y a su aleta va! ¡Es tan pegajoso que nunca se va a caer! ¿Y ahora qué, amiga? ¡Kelly, mira! ¡Guau! ¡Las aletas de Mary están completamente cubiertas de chocolate! ¡Y ahora los dulces van! ¡Woohoo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Ahora Mary puede comerse su golosina con facilidad! ¡Buena suerte, Kels! Deberías de haber usado el método Mary, ¿eh? ¡Es un comercial! ¡La fiesta más solicitada del año! ¡Sólo la entrada de 10 dólares! ¡Las chicas tienen que ir! ¡Maldición, Rina! ¡Esto es una locura! ¡Esta chica está hecha de dinero! ¡Mientras tanto, Hannah solo tiene 5 dólares! ¡Por favor, ahorra algunos! ¡No, dice Rina! ¡Congelada! Rina está congelada y ahora el dinero es todo de Hannah. ¡Puya! ¡Pero tan pronto como Rina regresa... ¡Ah! ¡Sus poderes están quemando su dinero! ¡Entonces, ¿esto significa que no hay fiesta? ¡Oye! ¡Los 5 que Hannah necesita! ¡Nos vemos, perdedora! ¡En la escuela! ¡Oh, Hannah! ¡Rina! ¡Miren! ¡Hannah tiene una barra de chocolate! ¡Rina puede tener eso fácil! ¡Vualá! ¡Bienvenida a la tierra de los dulces! ¡Todos los bocadillos que puedas soñar aquí mismo! ¡Oh, cielos santos! ¡No, no para ti, Hannah Panana! ¡Ok! ¡Súper congelado! ¡Puedes quedarte con tus golosinas todo el día! ¡Está congelado el casillero! ¡Calor! ¡Rina derrite su propio chocolate! ¡Dios! ¡Qué maldición! ¡Qué desastre! ¡Ajá! ¡Qué fantástico! ¡Solo las cerezas encima, eh! ¡Hora de bocadillos, bebé! ¡Stacy! ¡Fideos ramen! ¡Lleno de la más picante de las especias! ¡La chica caliente está dispuesta a hacerlo! ¡Ella es la única que puede soportar el calor! ¡Literalmente! ¡Miam, miam, miam! ¡Muy bien! ¡Elsa! ¡Ábrete sésamo! ¡Oh, genial! ¡La cena de Elsa es un témpano! ¡Es tan frío como se puede! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Mira eso! ¡Chica, ¿qué hacemos? ¡Oh, frío! ¡Brrr! ¡Palillos! ¡Justo por en medio! ¡Bonito, Elsa! ¡Pero, ¿y ahora qué? ¡Él se queja con Stacy! ¡Pero Stacy cree que eso significa que es un paso adelante para hacer su magia! ¡Fuego en el hogar! Bueno, muchas gracias, Calors. Parece que a esos poderes les vendría bien algo de trabajo, ¿eh? ¡Los fideos de Elsa son cenizas! Stacy dice que solo estaba tratando de ayudar. ¿Alguna ayuda que fue, Elsa? ¡Bienvenidos a la clase de química con la señorita B. ¡Es ultra aburrido! ¡Ah, un festival de repetición total! ¡Espera! ¡Idea! ¡Mira! ¡Es hora de helado para la señorita Kate! ¡Mmm! ¡Te combina tan bien! ¡También da en el clavo! Stacy, ¿tienes algo para la cena? ¡Crema de lava! ¡Más genial! ¡Está ardiendo! ¿De veras se va a comer eso? ¡Oh! Stacy lo derrama en el suelo de la clase. ¡Va a ser una gran limpieza! ¡El suelo es lava! ¡Todos! ¡Pónganse a Tierra Alta! ¡Ay, hombre! ¡Qué desastre! ¿Significa que la clase está cancelada? ¡Que así sea! Se le pide a la chica de hielo que lo apague. ¡Eh, está bien! ¡Pero solo empeoró las cosas! ¡Congelando a la maestra! ¡Bien! ¡Volvamos a los bocadillos! ¡Uuuh! ¡Muchas cajas de colores! ¡Esperando a que nuestras chicas las abran! ¡Kelly elige la caja roja! ¡Como sus colores! ¡Y aquí tenemos los mejores chocolates del mundo! ¡Profundicemos en este crunch, ¿sí? ¡Disfruta, Kels! ¡Tuviste tanta suerte! ¡Mary, anda tú! ¡Vamos, niña! ¡Chocolates crujientes azules! ¡Uuuh, el más delicioso de todos los tiempos! ¡Disfruta, señorita! ¡Esto no se detiene! ¿Qué sigue? ¡Púrpura! Parece que Kelly no puede abrir los que no son de su color. ¡Pintura roja! ¡Buena idea! Si pintamos las cajas, son de nuestro color. Ahora todas las cajas son rojas. Es decir, todas las golosinas son de Kelly. Mary no tolerará esto. ¡No puede abrirlos! Pero no es un problema para Kels. Todos los dulces son de ella. ¡Guau, Sam! ¡Disfruta! ¡Mmm, chocolates de galleta! ¡Y galletas de vainilla amarillas también! ¡Se siente bien! ¿No es así, Kel? ¡Ah, sí! ¡Sumergete y saborea todos esos deliciosos dulces! ¡El mejor día del mundo! ¡Nom, nom, nom! ¿Qué es eso? ¡Kelie, tu nariz es verde! Supongo que todos estos caramelos de diferentes cajas de colores no son buenos para ti. Deberías haber escuchado la advertencia. ¡Oh, Kelly! ¿Qué? ¡Tenemos una fusión de arcoiris! ¡Clase de magia! ¡Qué maravilla! Nuestra maestra tiene licencia de todo tipo de magia. Ella es una verdadera experta. ¿Están listas para aprender? ¡Primera lección! ¡Telequinesia! ¡El arte de mover objetos con la mente y tu varita! ¡Increíble! ¿Quién irá primero? ¡Katy! ¡Sí, Kate! ¡Tú! ¡Ve por ello! ¡Wooch! ¡Wow! ¡Tus poderes de congelación están fuera de control! ¡Trabajaremos en eso! ¡Terrible trabajo, Kate! ¡Muy decepcionante! ¡Debes aprender a controlar tus poderes! ¡A continuación, Stacy! ¡Veamos cómo le va! ¡Wow! ¡Gran éxito! ¿Cómo? ¡Tenía los ojos cerrados! ¡Eres natural! ¡Todos estos movimientos bruscos también! ¡No es fácil! ¡Wow! ¡Impresionante trabajo! ¡De ninguna manera! ¡Y así termina aquí! ¡Una maravillosa ronda de magia termina con un desastre total! ¡No solo le aventaste el cupcake a nuestro profesor! Stacy intenta arreglarlo. ¡Y lo hace un trillón de veces peor! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Stacy! Creo que le has ayudado suficiente hoy. ¡Eso es! ¡Reprobada! ¡Tiempo de bloopers! ¡Gracias a todos por vernos! Espero que hayan disfrutado. Publicamos nuevos videos todo el tiempo. Así que asegúrate de suscribirte y presionar la campanita para estar al día. Y deja un comentario con tu desafío favorito nuestro. ¡Hasta la próxima vez! ¡Firmado la pandilla! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias.